Buenas tardes, mi nombre es Elvigilardi, vivo en Brickman, provincia de Córdoba, República Argentina y voy a dejar un par de poemas para el programa Leyendo Poesía en Casa, que coordina la poeta Ana María Mayor. El primero que voy a leer tiene un número, es el poema 19. Tejías escarpines a las uvas cuando a la parra alucinaba cepas, punto cruz en el meollo de la fruta y vid cuando a la infancia suspiraba en la cocina. Un susurro de puntos maduraba el espejo de mis ojos, ella alardeaba, era artista, todo el patio ardía entre las ramas con su larga mirada sin pupila. Armaba resiliencia en la canasta. Después, la pesantez de lo indecible trenzaba en las cejas de la parra un vacío de patio, un desapego de flores, una sonrisa crocante en las mejillas. Y el otro poema se llama Océano. La luna soterra el suspiro del aljibe, mientras ella indaga la conciencia del balde. Se han encontrado en el corazón de las tunas. Ahora siente bajo las polleras la calidez de sus manos y nada puede decir. Solo dibujar el sexo en el eco que sube desde la roldana hasta el brocal. La madre sigue cosiendo su perchería de ajuar. ¿Quién sabe si no tendrá que escapar una de estas noches? Él prometió que se irían juntos. Una histérica sospecha le quita el aliento. El agua derrama sobre el piso la premonición. Y ella, ella cae al pozo con una lírica sensación de abrazo. Muchas gracias.